Yo soy Glendi de la Red de Economía Social Solidaria de Costa Rica. Bueno, creo que son muchos los aprendizajes, principalmente sobre la importancia que tienen estos espacios para los diferentes redes de los diferentes países y la necesidad que hay de construir redes latinoamericanas, la necesidad que tenemos de poner en diálogo lo que estamos haciendo para nutrirnos, para poder avanzar en este proyecto que hay de Economía Solidaria en América Latina y el Caribe. Yo he visto desafíos principalmente en la necesidad de encontrarnos más, de construir acuerdos, de trabajar más en fortalecer algunas temáticas porque creo que en los países estamos en diferentes momentos y creo que lo principal es poder compartir sobre lo que ya otros han aprendido, como que no tenemos que volver a repetir y volver a pasar por todo lo que ya se ha pasado, ¿verdad? en algunos otros lugares. Creo que cada país tiene sus fortalezas en algunos temas y es importante como poder nutrirse y me parece un desafío muy importante porque a pesar de que somos una región, ¿verdad? Hay muchas distancias y también dificultades de financiamiento para poder compartir y poder encontrarse. Entonces creo que esos son los principales desafíos que yo podría ver. Estos encuentros son importantes porque nos permiten acercarnos, nos permiten conocernos y nos permiten pensar en otras articulaciones, en compartir experiencias, en fortalecer los procesos en los territorios, ¿verdad? Con otras compañeras y compañeros. Bueno, mi mensaje a RIPES, a las compañeras y compañeros que formamos parte de este espacio, es que el camino parece largo, pero que tampoco hay prisa, no tenemos un punto al cual llegar mañana, ¿verdad? Que podemos irlos haciendo poco a poco, que no hay que desesperarse, que vamos construyendo paso a paso y que eso es lo importante. ¡Gracias!